Si saliera el sol viéramos las iguanas Están doblados Y parece que va a seguir otra lluvia más No podemos ver por aquí alrededor En aquel lado vamos a ver el cerro El cerro volamentado Allá está en aquel lado Y rodeado esta zona de varias parotas En aquel lado anoche se llovió como ningún día Una chulada Aquí hay partes que por donde se abrota el agua Ahora si se mojó macizo Ahí está, le dimos su vueltecita A ver Vamos a introducir en esta milpa A ver como se ve desde la mitad O al menos de un lado Miren más que chulada Está la milpa Ya no más Puro crecer y crecer Miren Ahí podemos ver como se ven ahora si Ahí está Ahí está En chita la milpa Miren los gajotes que tiene Chulada Por aquí en el rancho pariente Saluditos a toda la gente Por ahí están en las redes sociales Llevo otro regalito más de por acá de rancho Como estamos de clima Como valgan algunas siembras Más que belleza Chula Ahí va Ahí va emparejándose todo La siembrita aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va